república dominicana dueños de páginas tenemos la primicia de este personaje que fue al apartamento del templo el templo emocionado guay 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 la llevó al apartamento y la esposa se enteró mi amor y le quitó la peluca a los tacos dios mío que bochinche en mi alexandra jacu desmiente que la hayan sacado por las greñas de un apartamento en miami bienvenidos a su canal de noticias sin fuego a fuego net con las mejores informaciones esta semana ha trascendido en las redes sociales y diferentes páginas de entretenimiento el supuesto suceso que tuvo como lugar la ciudad de miami donde supuestamente la expareja del cantante de música urbana mosher la para mejor conocida como alexandra jacu fue sacada por las greñas de un lujoso apartamento por la supuesta esposa del hombre que ésta se encontraba visitando respecto a esto la influencia y famosa instagramers se sintió aludida con el tema por lo que de inmediato emitió un mensaje en su red social de instagram para desmentir dicha noticia el cual decía el diablo mejor de ahí se daña y por cierto qué vergüenza y falta de respeto inventarse esta clase de chismes baratos solamente para poder seguir comiendo de mí como lo han hecho anteriormente se han confundido de persona y feo porque a mí jamás nadie me verá en esta clase de rastrerías gracias a dios soy una mujer la cual se respeta y tienes ideas bien claras así que pues que apunten para otro lado zona que quiere buscar sonido que quiere hacerse famoso que quiere buscar seguidores viene a mencionarme a mí hay una campaña en mi contra que yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias para saber quién es que está detrás de eso lo primero lo primero que iniciaron la semana pasada a decir que yo estaba en miami y que yo estaba con un hombre casado y que yo tuve un problema un altercado con una mujer y que mi hija y que no sé qué señores ustedes de verdad me ven a mí flow de eso y que de yo estar peleando por hombre o de yo tener altercado yo mi vida en mi vida yo he tenido problemas con ninguna mujer yo ni siquiera con con quien hubiera tenido que tener problemas de verdad no lo he tenido nunca he tenido un altercado con nadie nunca he tenido problema con nadie y que que a mí que me sacaron de un apartamento que no sé qué siendo totalmente falso si algo de eso hubiese sido verdad ustedes saben que hace rato tuviera yo en todo lado en todo lado me graban hay hay cámaras de seguridad hay lo que sea ya hoy en día nada más con el deseo de verme jodía y con el deseo que tienen de hacerme daño hace rato yo tuviera en todo lado tuviera yo en todo la valle ella o sea ese no es el ejemplo que le estoy dando a mi hija yo fui con mi hija por si no fuimos por si el día nos quedamos con la influencia y joven empresaria dijo este lunes que hay una campaña montada en su contra para dañar su imagen y que por dicha acción esta está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias también agregó que está cansada de ver que cada persona que quiere buscar sonido hacerse famoso o buscar seguidores siempre la menciona a ella y ustedes queridos seguidores qué opinan sobre la noticia lanzada por la presentadora del programa los sueños del circo y la respuesta de la joven empresaria influencer alexandra actú sigan con nosotros y en fuego a fuego net con las mejores informaciones si te gusta nuestro contenido recuerda muy importante suscríbete a nuestro canal dale a la campanita comparte y comenta dale like